Hoy le toca el turno al Grupo Sombra, pero con la voz de Hernán Rodríguez. ¡Bienvenidos al Túnel del Tiempo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu risa y tu perfume en mi cama Y tú no estabas Y tú no estabas Y soñé Soñé con el sol de tu mirada Con tu pelo y tus caricias en mi espalda Y tú no estabas Y tú no estabas Tengo tantas ganas de besarte Tengo tantas ganas de llorar por ti Tengo tantas ganas de decirte que Me falta todo si no estás aquí Me falta todo si no estás aquí Tengo tantas ganas de llorar por ti 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 Tengo tantas ganas de decirte que Me falta todo si no estás aquí Tengo tantas ganas de besarte Tengo tantas ganas de llorar por ti Tengo tantas ganas de decirte que Me falta todo si no estás aquí Me falta todo si no estás aquí Me falta todo si no estás aquí